Ahora toca el FIFA rumbo al Mundial 98. CD, manual de instrucciones, la carátula con el mismo dibujo y por atrás sale ahí Raúl. A probarlo a ver. ¡Suscríbete al canal! A probarlo a ver. 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 O. Big último mil. Minotail. A probar. A probarlo a ver. A probarlo a ver. A probarlo. se requiere mucho más. Dona. Y Raúl. Buen control de Arón. ¡Qué bien jugado! ¡Excelente pase! ¡Buen toque de pelota! ¡Joy! ¡Buen toque de pelota! ¡Echo con salida! ¡Buena entrega! ¡Buen toque de pelota! ¡Buen toque de pelota! ¡Buen toque de pelota! ¡Gracias! ¡Cierro! ¡Cabezazo limpio! ¡Miyakabe! ¡Saviseri! ¡Miyakabe! ¡Miyakabe! ¡Yonabe! ¡Miyakabe! ¡Glana! ¡Los dos! ¡Lincia! ¡Raúl! ¡Vamos! ¡Raúl! ¡Vamos! ¡Raúl! ¡Vamos! ¡En esa espera deja su calidad! ¡Veamos! ¡Si pueden meter la presión al equipo rival! ¡Miyakabe! ¡Miyakabe! ¡Gracias! 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 FIFA rumbo al mundial 98 Ahí con la carátula es de Raúl